Hacerte de todo, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote todo Parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote todo Parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, en la habitación, hagamos que sea ingeniosa la imaginación Tú y yo, aunque nos amanezca y nos anochezca, ese rato los dos fumando mucha yesca Taca, taca, tí, taca, toca, dime qué es lo que te voy a hacer, mi dueña Todos los días te voy a dar lo que a ti te toca, todo lo que te toca, todo lo que te toca Mucho alcohol y nos ponemos activos, sabe que con ella yo me pongo positivo Algo sensitivo cuando andamos bien al tiro, hacemos cosas nuevas, jamás nos arrepentimos Toda, toda tu figura es lo que a mí me tienta, me gusta probar tu cuerpo con sabor a menta Haciendo travesuras en la noche, mamá, vete conmigo que no fuimos para la cama Sabe que está bien dura, es una ninfomaníaca, haciendo maldad de eso es lo que a ella le encanta Ya sé que esa carita no es de santa, practica el cama, tu trae la cocina y la sala Hacerte de todo, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote toda, parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, en el cuarto, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote toda, parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, vamos a hacer de todo, en la habitación, hagamos que sea ingeniosa la imaginación Tú y yo, aunque nos aman, es que nos anochezca, encerrado y todos los dos fumando mucha yesca Una calentona, una bellacona, de las posiciones, se las sabe todas Una calentona, una bellacona, de las posiciones, se las sabe todas Una dinamita que enseguida explota, como loca, en cuatro se me desenfoca Ella solita, su cuerpo toca, explora, y si la vieras enseguida se la come tú Una dinamita que enseguida explota, como loca, en cuatro se me desenfoca Ella solita, su cuerpo toca, explora, y si la vieras enseguida se la come tú Hacerte de todo, en el cuarto, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote toda, parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, en el cuarto, haciéndotelo, comiéndote toda, parte por parte, hasta que tu cuerpo no aguante Hacerte de todo, en la habitación, hagamos que sea ingeniosa la imaginación Tú y yo, aunque nos amanezca y nos anochezca, encerrados todos los dos fumando mucha yesca